Música Madre, si te vas a quedar, no te llegas con ti Es tu vida como un carro ruse Que por más vueltas y vueltas en el mismo lugar Ser infiel, vuelve a ser como en el cuento aquel Que por más buena que quieras ser, siempre mala serás Tú me hiciste con tu deseo Te olvidaste que yo también tengo un corazón Tú me has hecho tanto sufrir Tú me has hecho tanto real con desesperación Mira mi sufrir, oye mi alma gemir Que no ves que sin ti, yo no puedo vivir Ven, quiero sentirte otra vez Quiero ahogar todo el parecer Que me dio tu deseo Aplausos Mira mi sufrir, oye mi alma gemir Que no ves, que no ves que sin ti, yo no puedo vivir Ven Ven, quiero sentirte otra vez Quiero ahogar todo el parecer Que me dio tu deseo Que se oye la otra obra ¡Lumbre! Pro talento, pro talento, seguí así con...